¡Ey! ¡Ey, alto! ¡Para! ¡Tranquilo, chico! Oiga, ha sido un accidente, ¿sí? La ventanilla es lo de menos. ¿Dónde has aprendido a tirar así? No he aprendido, me sale. Repítelo. ¿Se te da bien eso de romper ventanillas, pero sueles meter gol? Pues sí, uno de cada cinco. Fulton, ¿es verdad eso que dicen de que no puedes jugar al hockey por una beca? Bobadas, no es por eso. Juega con nosotros. No puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿Por miedo? No, quiero decir que no puedo. No sé patinar. ¿Esa es la única pega? ¿Cuál es la única pega? No puedo.